¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temuda, pero me hace sentir mujer. Pensé que iba a dejarme plantado, ¿sabes? Cuando prometo algo, siempre lo cumplo un poco. Está muy linda, ¿sabes? Aunque un poquito seria. Estoy un poquito nerviosa. Es la primera vez que acepto una invitación de este tipo. ¿Se lo dijo a sus hermanas ya? No, 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 claro que no. No le conté a nadie. Y después de oponerme a sus relaciones con Juan y con Óscar, ¿cómo les voy a contar que me atrevo a salir con usted? Bueno, pero está bien, está más tranquila. Sí, sí. Sí, estoy feliz. Estoy feliz por la recuperación del abuelo, por la determinación que tomó Norma, porque creo que Juan se merece otra oportunidad. Pues ellos han sufrido muchísimo. A mí lo que me interesa es que usted esté feliz con usted misma. Sara. Gracias. 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 Gracias.